¡Suscríbete al canal! No está incluido en el pase de temporada El Despertar de la Pesadilla Antes de continuar con la historia, quisiera darle las gracias a mi amigo Raúl Hobby182 Quien me dio acceso a su cuenta para que pueda traerles a ustedes la campaña del Despertar de la Pesadilla Bueno, vamos a poner ya la primera misión Y vamos, vamos a ponerlo, ya lo saben, en dificultad normal Como todas las nuevas campañas que siempre inicio para mostrarles mejor A ver, recuerden, no hablaré en cinemáticas No vuelvas a desobedecer tus órdenes Revise el casco, recupera las naves y nada más Olvida a Aetheox Iré a mirar Si conseguimos unas cuantas recompensas ¿Qué podría salir mal? Moridus, escucha Si le fallas unas más, tratando de probar tu valía Yo no podré salvarte el pellejo Y nos aplastará el cráneo a los dos con su mazo Tranquilo, hermano Te preocupas demasiado Fabium, estamos listos para ir a gran caridad Mis hombres están sedientos de gloria Pues ponles una correa, Moridus No podemos usar los extractores de energía en este terreno Y aún no se me ha ocurrido ninguna solución Y tus hombres harían bien en recordar que cualquier cosa que encontremos aquí le pertenece a Aetheox Esta guerra te volvió más dócil, hermano ¿Dónde está el espíritu aventurero de los Giralhane? Esa reliquia pide a gritos que la saquen Esta guerra me ha hecho aprender, Moridus No intervengas Cuando entremos en gran caridad tendremos que movernos rápido para esquivar la ira de los sentinelas que la defienden Si, si, ya sea que nos enfrentamos No te demores con los preparativos Ya tengo tropas desplazadas en la zona Moridus, fuera De acuerdo, como lo pueden notar, esta expansión de la campaña es una campaña de los desterrados Así que va a estar bastante interesante lo que tendremos También cabe destacar que esta campaña es 100% canon Así que todo lo que van a disfrutar en este canal Lo van a poder ver también en quizás futuras entregas de la saga de Halo Sus efectos de la historia ¿Ustedes? Por aquí Hay armas que recuperar de gran caridad Moridus ordena regresar a la base por nuevas órdenes ¿Dijiste gran caridad? ¿La ciudad capital del Covenant? ¿Está embrujada? Hay monstruos por todas partes Calma viejo, tranquilízate Silencio Esas mentiras del Covenant No me importan Por lo que a ti tampoco Moridus Hay muchos sentinelas reunidos cerca del lugar de rescate Puede que estén protegiendo algo en el interior de gran caridad ¿Hablas de las viejas historias sobre el mal de la mutación? No es más que propaganda Covenant Encárgate de los sentinelas cerca de ti Yo me ocupo de los que están aquí Pronto tendremos lo que necesitamos Muy bien, la historia del despertar de la pesadilla toma lugar meses después de los eventos sucedidos en la campaña de Halo Wars 2 Si gustan ustedes, les voy a dejar en la descripción el link a mi lista de reproducción de la campaña de Halo Wars 2 ¡Avanzando a la oposición! ¡Son muchos sentinelas! ¡Nuestras fuerzas aéreas luchan con los sentinelas en gran caridad! ¡Qué idiota apagó el puente luminoso! ¡Ay, qué mal! Tendrá que encargarse otro de los sentinelas ¡Cobardes! ¡Los enviaré directo al vacío! ¡Rivers! ¡Reactiven el puente luminoso! ¡Listo para cortarlas! ¡Allá voy! Ok, pues bueno, encarguémonos de esto ¡Avanzando a la oposición! ¡Nice! ¡Muéstrame mis objetivos! ¡No puedes encontrar que no te diga que no te digas! ¡Muéstrame sus objetivos! ¡Muéstrame mis objetivos! Lo estoy jugando en Ex-Of-One Y algo que también quizás tengan duda alguno sobre esta expansión Es necesario tener Halo Wars 2, el juego original ¡Oh, adiós! ¡Avanzando a los covenants! ¡Quereto! ¡Trupas! ¡Me envío un Locust para despejar el camino! ¡Media vuelta! ¡Puedes volver con la mercancía recuperada! ¡O en pedazos como carne cortada para los soldados! ¡Tú eliges! ¡Decidido! ¡Vamos allá! Todas las unidades. No sé, me parece algo similar. Todo está bastante curioso en esta misión. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! Ok, continuemos. En la vía de lanzamiento, su campo PM aturdirá a los sentinelas. Todas las unidades. Punto del líder obtenido. Están indefensos, ¡ataquen ahora! ¡Vamos! 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 Tenemos que reparar la base y tenemos que eliminar a todas estas plataformas de los sentinelas. ¡Apresúrense! ¡Vamos! Vamos a mandar a este escuadrón ground por suministros, mientras el resto se encarga de acabar con los sentinelas. Mejora esa base, vamos a necesitar defensas. Necesitaremos defensas antiaéreas para enfrentarnos a los sentinelas. ¡Mejoren las torretas! Ok, a ver, vamos a ponerlo. Torreta antiaérea. Y también esta, torreta antiaérea. Vamos a poner el harvester. A ver, vamos a poner... Ok, vamos a poner otro harvester aquí. Necesito más suministros. Vamos a mandar a estos a investigar el área. Aquí les dije. Precisamente aquí hay un generador de energía. Realizada mejora de extractor aumentado. Bien. Trosecadora construida. Ahora sí, tomen el nodo de energía. Perfecto. ¿Cómo van estos acá? Muy bien, vamos. Muy bien, a investigar. Tome posiciones. A ver, tiene que haber algo más que valga la pena. Andando. Bien, sigan en eso. Solo para comprar a la... Muéstrame mis objetivos. Bien. Vamos a poner aquí esta plataforma. Podríamos poner aquí otra. A ver, mejorar la base. Si se puede mejorar la base a Ciudadela. Pongamos otro. Para tener el doble de producción y así tener más eficiencia. Oh. A cobertura. Tener así más eficiencia a la hora del ataque y la defensa. Ahí está la energía. No creo que sobrevivan, así que... Corran, yolos. Tómelo, tómelo, tómelo. Y vámonos. Necesitamos otro emisor. Preparen uno. Ok, aquí vienen. Vamos a otra torreta. Y otra por acá. Apresúrense. Uy, ya lo puedo mejorar a Ciudadela. Voy a esperar un poco más. Bien, ustedes sigan ahí tomando toda la energía. ¡Ataja a nuestra base! Ok, dividimos las puertas. Cyclops, Locust, para acá. No, mejor sí vámonos directo a los vehículos. A ver. A ver... Son demasiados. Muévanse. Ahora sí, vuelvan No pasa nada, no pasa nada Bien, vamos por más suministros que están aquí Rebirth, haz lo tuyo Ok, destruyan eso Vamos a mejorar la ciudad de la Banshees, podría ser, es que necesitamos también movilidad No quiero crear puras unidades Anti-infante, anti-aéreas, perdón Ok, bueno, sigan destruyéndolo Bien, vamos a ponerle mejor anti-aérea Mejor anti-aérea Ok, dos ingenieros necesito Excelente Que maravilla, una escara Genial Bueno, pues aquí sí voy a poner la fundición Vamos a sacar un par de ingenieros más Vaya, nuestro escara Genial Vamos a escara Y tenemos otro punto disponible Vamos a comprar esto de Bastión de Aatrox Bueno, ingenieros Vayan a hacer lo suyo Para eso les estoy pagando Bien, hemos construido torretas Nos ayudarán a proteger nuestra base de camino a gran calidad Ok, vamos a sacar Rebirth Puedo llegar a nivel 3 Ya veremos ahora Bueno, ingenieros Ustedes encárguense de eso Bien, otro ataque Preparen las defensas Me pregunto ¿Están listo para la masacre? ¿O hay fundición construida? Ok, vengan Bueno, escoltan al escara En esta fundición vamos a mejorar los vehículos Y a ver Aquí viene el ataque Ah, no pasa nada Todas las unidades Uno todavía hay demasiadas ruinas alrededor de Gran Calidad Me tomará un poco de tiempo abrirme camino Espero que la próxima vez que el Covenant pierda una guerra Limpien lo que dejaron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todas las unidades Debemos avanzar con cuidado, Boribus Sabes las historias del parásito que se extendió en Gran Calidad Debemos avanzar con cuidado, Boribus Hay lecturas extrañas procedentes de Gran Calidad De ser cierto Podría suponer una amenaza aún mayor que el Covenant Más mentiras de los profetas Incluso si alguna vez hubiera sido real Todos esos monstruos estarían muertos ya Vehículo de nivel 1 investigado Atacan nuestra base Muy bien, como lo notarán también Pues estoy callado en Estoy callado en La mayoría del tiempo Porque quiero que también disfruten de los diálogos del juego Construyan uno mejor la próxima vez Ok, nivel 3 Vamos a requerir eso Vamos a sacrificar este Harvester Y pongamos uno de energía A ver, ¿qué mejoramos? Desgaste Aumentá tempramente el rendimiento de todas las unidades No Voy a querer Más salud Sigan así Ok, hay más Construyamos Un generador de escudo Míralos arder Ja, ja, ja Muy bien Sigamos Nivel 3 va a ser 1500 Voy a tener que esperar un poco más Y necesitamos encontrar los nodos de energía Para eso Yo creo que voy a dejar estas dos unidades aquí Porque me van a Hacer falta Para defender la base Dejemos el ingeniero El Reaver Ok, tenemos el escudo Vamos a mandar el Reaver Para que pueda construir aquí estas torretas Y que puedan encargarse de estos que aparecen ya aquí Pongamos mientras este Bien, en camino De acuerdo Vamos a poner Mejora de vehículos De nivel 2 Ya casi Destruyan la barricada Oh, me encanta el diseño de los desterrados Parece una fusión del Covenant clásico Encontramos un nuevo sistema de defensa Forerunner Torretas Los alrededores de gran caridad Están muy fortificados Es evidente que nos estamos metiendo Donde no debemos Los desterrados van a donde quieren Y destruyen a los que se les oponen ¿Acaso el ascenso de Aetriox no lo prueba? Aetriox usó tan Si pierdo ese Scarab Fabricaré uno nuevo con sus huesos Entiendo, ya entiendo No hay que perder al Scarab Ya entendí Ya entendí, ya entendí No hay que perder al Scarab Pero sí, como les comentaba Como me encanta el diseño de los desterrados Parece una combinación del estilo De arte clásico de La era de Bungie Pero también Con Como un toque de Mad Max Me gusta demasiado Bueno, funciones Contando al Scarab Tengo espacio para más unidades Vamos a construir tres Banshees Para que nos den apoyo aéreo También necesito algo de exploración Que rodea la bahía de lanzamiento Se voy Venga Bien, se contra la base Destruimos su edificio Unidades locales ¿Dónde quedó el desafío? Ok Vayan por los suministros Destruimos su edificio Ok Banshees Vamos Contra el Scarab Ahora Destruimos su edificio Vamos a mejorar la fortaleza Mejoremos las Unidades aéreas Y también Nivel 3 Vehículos Ok Necesitamos otro emisor Preparen uno Ok Pongamos estas torretas Justo aquí Mejora antiaérea Te atacan desde el aire ¡No! Hmm Así será Atacan nuestra base Esperaré ¡Ah! Ok Tú quédate aquí Tú quédate con el ingeniero Correta mejorada Sí Nuestra base está bien protegida No se preocupen de ella Bien Locust Ve por eso A ver Ustedes muévanse Y vamos por un nodo de energía Que vi por aquí Hay sitio para una expansión de base Cerca de esa bahía de lanzamiento Integridad estructural al 50% ¿Qué esperas? Usa un emisor de disrupción Para aturdir a los sentinelas Que salgan de ahí I know I know Es que tengo que repetirlo Protejan a su líder Ok Pongamos ya este aquí Ingenieros A curar al escarabro Correta finalizada Correta construida Sí Tranquilos Muéstrame mi sombra No durará nunca Atacan nuestra base Tontos Veo bastantes enemigos Ok Las ruinas están casi destruidas Prepárense No Los sentinelas Acá están Rayos Ahora verán Perdimos un edificio Bueno pues una vez que termine Ya estas mejoras aéreas Voy a crear ahí El edificio para tener las Las mejores Estructuras de plasma Si lo quiero Voy a crear el edificio Para tener las mejoras generales Como torretas más poderosas Edificios más resistentes Etcétera Etcétera Uy rayos El escarabro ya se adelantó Atacan nuestra base Es que aquí hay uno A ver entonces Vamos a dejar dos rivers por acá Y voy a dejar también aquí El ingeniero En lo que construyen al menos un par de cosas más Construyan uno mejor la próxima vez Ahí va otro emisor Bueno Construyamos este Y todos ustedes De vuelta con el escarab Ok ¿Cómo van las mejores aéreas? Pero de vehículos Espérate escarab No te me aloques No te me aloques ¿Humanos? ¡Oh rayos! Pequeño Solo una misión De reconocimiento Me aseguraré De que no vuelvan Para informar Vamos Rápido Rápido Desactiven las torretas Atacan nuestra base Llegan así Es que tengo que repetirlo Protejan a su líder Este como se emociona Con una de las caras Me atacan Tropas enemigas Unidades locales Ok Todo tranquilo Los humanos están enviando apoyo Haz que se arrepientan A las torretas Destruimos su edificio Nunca me canso de verlo Unidades locales Unidades locales Limpia la zona Y solicita una nueva base Necesitamos más tropas Para que el Skaran Lleguen a gran calidad Ok, aquí ya está Ustedes vengan con nosotros Muéstrame mi sombrero Diablo Esta misión está muy muy intensa Todas las unidades Las quiero aquí Me encanta Me atacan desde el aire Pongamos un generador Ya está bien Regresa la misión Falta una mejor aérea más Y necesito ingenieros Moridus Por el tamaño del exterior Parece que siguen intactas Grandes zonas De gran caridad Así que habrá más armas Para saquear Atriox nos dijo Que no entráramos En gran caridad Moridus Séntate en saquear Los restos De los alrededores Acábenlo Moridus Tengo problemas Con las perforadoras De rescate La energía Que corre bajo Esta superficie Es sorprendentemente Inestable ¿Cuál es el problema? Tómala Todas Dudo que nuestros Extractores La soporten En su estado bruto Pues tendrás Que descubrirlo Hermano Por eso te tengo A mi lado Esperaré Con ansia Uno de nuestros Emisores Se ha terminado Activen otro ahora Ok Donde lo tienen Donde lo tienen Acá está Listo Bien Ya tenemos El consejo de guerra Vamos a mejorar Todo Disfruten El rayo de plasma Sí Básicamente todo Vamos a mejorarlo Estamos a medio camino Entre las reinas Vamos No Dejen a la Scarab Dejen a la Scarab No voy a ayudar Ahorita a la Scarab Para terminar Con esta barricada Porque quiero esperar Un poco más de tiempo Para que así pueda Tener pues Más tropas listas Para apoyarlo Precisamente Ok Ya tenemos este Mejora realizada Veamos nuestros edificios De acá Mejoramos el harvester ¿Dónde quedó El desafío? A ver Consejo de guerra Sacrifiquemos este Y pongamos Apex Y pongamos un Apex Sigan Ahí sigan Voy a ver Cómo van las cosas En nuestra base principal Listo Mejora realizada Ok Listo Un poco más Venga Ya casi Ya casi Sigan ahí Las mejoras generales Vamos a juntar A todas las tropas All units Sí Sí Que esto hacía Con las mejoras Ok Apex Construyamos Banshees Poridus Cree Que son deficientes Ruinas despejadas Hora de avanzar Atacan nuestra base Ok Vamos con el Scarab Ubicación confirmada Voy a poner aquí El punto de la unión global Para que todas las unidades Que cree Vengan justo a esta zona Poder de líder Listo Ok Que sigan las mejoras Vamos a mejorarlo Muéstrame Los objetivos Unidades locales Banshe en la zona de guerra Todas las unidades Una emboscada Intervenga en esa bahía De lanzamiento Estudio Odio estas cosas ¿Por qué me persiguen? Listo Son demasiados Detector Artillería Estamos en eso, estamos en eso En eso estamos, en eso estamos Tranquilo, yo nervioso A ver, veamos como va mi construcción Que sea con las mejoras de logística A ver, mejoramos esto Necesito suministros, rápido Perdimos un edificio Todo bien acá, todo bien acá, a ver la base principal La base principal, como si nada Vayan Ahí voy, ahí voy Vamos a ponerlo aquí Ok, creo que ya tenemos todas las unidades Ahora nunca Abrele paso a la escara Vamos unidades Pabium, encontré una especie de interfaz Forerunner Y hay más sentinelas cerca Ten cuidado, moridos Todavía hay muchas cosas que no entendemos de los Forerunner y sus máquinas Podrías empeorar las cosas No te preocupes, hermano Puedo manejarlo Voy a investigar Comandante del Scarab, siga avanzando entre esas ruinas Protejan al Scarab mientras desactivo las defensas de los sentinelas Recibido Ok, continúen en eso Atacan nuestra base Damn, esta base A ver, aquí está lo del consejo de guerra Vamos a mejorarlo Necesitamos otro emisor Preparen uno A ver, déjenme destruir estos Ajá Parece que tiene varios niveles de seguridad Y el primero debería romperse si algo Esto Funcionó Primer nivel desactivado Puritos Los ataques de los sentinelas son ahora más tieros Vinieron a ver quién deshace su trabajo Destruyenlos Aún no he terminado Usa los emisores de disrupción Que nada detenga la escala Tranquilo, yo nervioso Muévanse Ok, vamos a destruir este que tiene aquí Como me encantan las fuerzas antiaéreas Bueno, ahora sí, apoyar al Scarab Ok, va bien la cosa, va bien la cosa Vayan Vamos, contra esas hojalatas Todas nuestras unidades están perfectamente balanceadas Tenemos unidades antiaéreas Tenemos también los ingenieros para curar a nuestras tropas Y los manchines que son multipropositivas Y los manchines que son multipropositivos Los sentinelas Los sentinelas nos están enviando aún más Se están desesperando Están muy cerca de desactivarlos por completo Nos acercamos a que arranquean Datuidus Por fin, Fabio Espero que tu equipo esté listo para transportar las riquezas que encontramos Mantente alerta, idiota Una enorme oleada de sentinelas Vuelas Oh, raggedys Ya me cansé de que interfieran Usaré esto para desactivar las defensas de los sentinelas de una vez por todas Oh, crap Preparen otro emisor Ya agotamos uno Ok, si les hace algo de daño Vamos por lluvia de fuego Por Dios No podemos vencer a esos Retrievers Necesitamos apagar las defensas Claro que podemos Claro que podemos Ah, lo ven Sin problemas Oh, ya que Ya vi Esto es como un rompecabezas Oh, perfecto Y ahora este No A ver El poder listo Nah, ya están bien Así que no hay problema Resolvamos el rompecabezas Un giro más No, más Ahí está Sin problemas Muéstrame Muy sorprendidos Ya lo dijiste varias veces Puedo encargarme de mi mismo hermano Pórenos fuera Es hora de recuperar lo que nos pertenece Vamos hermanos Es hora de recibir nuestro premio Es hora de recuperar lo que nos pertenece Más Pórenos fuera Aquí ¡No te da No te da Te da Te da Te da Te da No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Prepárense. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.